Hola, 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 ¿cómo están? Estoy caminando a mi trabajo. Es un día muy, pero muy caliente. Se puede notar, ¿no? Pero sí, ya casi estoy ahí y te voy a mostrar un poco más porque yo hice un vlog una vez que no mostré casi nada. Era como estaba ahí un segundo y dije, chao. Pero hoy te voy a mostrar por qué trabajo o cómo así. I'll show you where I work. Boom, así lo puedo explicar. Te voy a mostrar mi oficina y sí, te voy a mostrar cómo como Burger King porque soy el rey de Burger King. Ok, ahorita te voy a mostrar el perspectivo, creo que es así. Es una perspectiva, mi visión. Voy a poner la cámara en donde están mis ojos y van a ver lo que yo miro. Y es muy chévere. Lo hice el otro día. Estaba como, ay, qué, qué mierda. No, no. Es buenísimo. Ok, te lo voy a mostrar ahora. Cuando entro a la oficina van a ver lo que yo veo. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Yo acá haciendo el trabajo. Acá hacemos la música. Y acá es otro lugar. Normalmente yo voy a acá pero estoy caminando acá. Yow, yow, yow. No, no, no. ¿Qué tal? No, no, no. ¿Qué tal, Ryan? Ok, estoy acá con Ryan ahora y con la novia y no sabe español, yo sí, él sí, ustedes ¿Y qué hacemos? ¿Ya terminamos de comer? Ok, eso es algo de comer y ahora voy otra vez a trabajar muy duro y ahí están ellos ahí, esos dos pendejos, el feo y la novia. Ok, ahora estoy afuera otra vez, terminé de trabajar y todavía hace un calor, mucho, mucho, mucho calor. Pues eso es que, eso es todo que hay acá en California, es calor, sol, todo. Imagínate, yo todavía no, todavía estoy muy, muy, muy blanco, pero todo bien. Y ahora voy a el bus porque terminé de trabajar y ya voy a mi casita, mi apartamento y le voy a dar muchos besitos a Laura y me voy a dormir porque estoy realmente cansado. Y ya llegué a mi apartamento y ahora la voy a ver a Laura, le voy a dar un beso y sabes que no lo voy a captar, lo voy a firmar todo. Oh, a ver, es que yo salí un poco temprano, a ver. Ok, eso era todo el video. Si le gustaron, leave. Si le gustaron. Si le gustaron. Es gusto. ¿Cómo se dice? Si les gustó. No, no, no. Ok, eso ese fue todo el video. Si le gustaron el video. Si les gustó. Si les gustó. ¿Cómo? Si les gustó. ¿Y cómo se dice? Le, leave a thumbs up and... Um, deditos. ¿Deditos arriba? ¿Vamos? ¿Vamos? Y, yeah, comment down below. If you like the video, share, it would be awesome. And, yeah, that is all for today. I'm JM, that's Laura Hausman, or Sanchez. Oops, bye.